La tercera ley de Newton establece que al aplicar una fuerza sobre un cuerpo, siempre se genera otra de igual magnitud y dirección, y con sentido contrario. Esto se conoce como la ley de acción y reacción. Pensemos, por ejemplo, en lo que ocurre cuando regamos y nuestra manguera lanza un chorro de agua. La fuerza del chorro de agua expulsado hacia adelante, genera una fuerza de igual magnitud y sentido contrario sobre la manguera. De acuerdo al principio de acción y reacción, si empujamos una caja con una fuerza F, ella va a ejercer una fuerza de reacción de igual magnitud y sentido contrario. Si estos cuerpos estuvieran aislados en el espacio, al aplicar la fuerza, ambos se desplazarían, a diferencia de lo que ocurre sobre la Tierra, porque no estamos aislados y la fuerza que se ejerce se transmite hasta el suelo. Si empujamos la caja, teniendo puestos unos patines, saldríamos hacia atrás debido a la fuerza de reacción.